Y continuamos con más música, vamos a seguir adelante por ahí saludando a aquellos que están solicitando algo al estilo zapateado Saludos para los amigos que nos visitan de Tierra Caliente, bienvenidos, aquí está otro de los temas, dice Música Y a mí me gusta cantar cuando tengo que decir, yo canto por disipar cuando tengo que sentir Y a mí me gusta cantar cuando tengo que decir, yo canto por disipar cuando tengo que sentir Tierra Caliente nos da este ritmo sin igual, que viva Tierra Caliente con sus modos de gozar Tierra Caliente nos da este ritmo sin igual, que viva Tierra Caliente con sus modos de gozar Con sus modos de gozar Y pura Tierra Caliente con sus modos de gozar Tierra Caliente nos da este ritmo sin igual, que viva Tierra Caliente con sus modos de gozar Guerreros de mi región Guerreros en mi región, su mujer es un de honor, que roban el corazón y lo pagan con amor Guerreros en mi región, su mujer es un de honor, que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da este ritmo sin igual, que viva tierra caliente con sus modos de gozar. Música Bonita es esa mujer, no me canso de admirar, pues ella se hace querer con sus modos de bailar. Bonita es esa mujer, no me canso de admirar, pues ella se hace querer con sus modos de bailar. Tierra caliente nos da este ritmo sin igual, que viva tierra caliente con sus modos de gozar. Tierra caliente nos da este ritmo sin igual, que viva tierra caliente con sus modos de gozar, con sus modos de gozar. Música 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 Música